...un resorte que en su posición original se lo ha comprimido de allí 40 centímetros al resorte. Una vez que se libera al bloque de 10 kilogramos, lo expulsa, ¿no? Y este bloque empieza a deslizar. Pasando por un segmento de esta superficie horizontal, un segmento de distancia L, de un metro, que es rugoso. Ese coeficiente de rugosidad es 0.4, coeficiente cinético, y pierde energía en ese segmento. Este otro segmento es ya sin ficción y entra a un tramo de segmento circular, de radio R, y alcanza un punto de reposo instantáneo, este punto 2. Es el punto más alto que llega del bloque, de más aire. Y luego de alcanzar este punto de reposo instantáneo, el bloque nuevamente, con la energía potencial que tiene, vuelve y retorna. Si tiene la energía suficiente, volverá a pasar por esta distancia rugosa, y podría impactar al resorte, comprimiéndolo nuevamente en la distancia. Con esa energía potencial elástica que se simula ahora, puede ser lanzado nuevamente, alcanzar una altura obviamente menor que esta, y puede entrar esa energía potencial a la cobertura de cinética, y volver a chocar contra el resorte. Entonces lo que tenemos que calcular es, solo en el primer movimiento de expulsión, una vez H, es decir, cuál es la altura, y cuál es el ángulo más intercansa, en esa posición de reposo instantáneo, en el primer movimiento de I. Luego, con energía suficiente, si este comprime y choca el resorte, averiguar cuánto comprime el resorte en el primer choque. Después, si esa energía potencial es suficiente como para volver y parar, alcanzar otra altura distinta a H, y retornar y volver a chocar, averiguar cuántas veces puede chocar contra el resorte, cuántas veces lo comprime. Y, finalmente, en dónde queda el bloque, en qué posición se ubica, después de agotar toda su energía, dónde queda el reposo. Vamos entonces con lo primero. Para ello, vamos a calcular cuánta es la energía del sistema más al resorte, o sea, la energía mecánica total en el punto 1. Entonces, esa energía mecánica total es la energía potencial elástica asociada al resorte, que es un medio de la constante y de la distancia máxima que tiene como herida. Esta energía será entonces un medio de K, que es 200 newtons sobre metro y 40 centímetros expresado en metro, que es 0,40 al cuadrado. A ver, me ayudan con su calculadora para sacar. ¿Qué es 16 joules? Vamos confirmando precisamente con los cálculos que están bien. 16 joules es la energía mecánica total de T. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué es la energía potencia con qué sale? Es 16 joules. 16 joules. Ok. Ahora, esos 16 joules van a perderse en un tramo donde hay fricción. Aquí. Cuando usted en este punto, ¿verdad? Este objeto tiene un peso que se equilibra con la normal, pero también en el movimiento de viaje para la derecha hay una fricción para la izquierda, ¿no? ¿Cuánta energía se pierde? Bueno, esa energía se pierde por el trabajo de vida de esa fricción cinética, que sería igual a menos la fuerza de fricción por la distancia que recorre. y esta fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal que sería la Mg, por ello. Entonces, vamos a calcular cada vez que pase por ese segmento rojo cuánta energía se pierde. Entonces sería el coeficiente que es 0.4 por la masa que es 1 kilogramos, la gravedad que es 9.8 y L que es 1. A ver si lo calculamos, multiplicamos 0.4 por 9.8. 3.92. 3.92. 3.92 joules es lo que se pierde. Vamos a tener entonces anotado este valor también, 3.92. Y con estos 3.92, cuando la gráfica esté ya por acá tiene 3.92 joules. Esos 3.92, como este tramo es muy rugoso, tienen que mantenerse y tienen que conservar 3.92 joules acá. No hay perder energía. ¿De acuerdo? Entonces, con esos 3.92, que es energía cinética, se convierte a potencial gravitacional. Entonces, allí yo... Claro. A ver. Faltó restar porque la energía en el punto 1, ¿no es cierto?, que era acá, más el trabajo debido a esta fuerza de fricción es igual a la energía en el punto 2. Y, por lo tanto, la energía en el punto 2 es la energía 1, que son 16 joules, menos los 3.92. Por eso, estaba llegando a una respuesta que no le salía, ¿no? 16 menos 3.2 ¿queda? 12.08. ¿Cuánto sale? 12.08. ¿Cero ocho? Eso sí, 12.08. Ahora sí, corrijamos. aquí tiene 12.08. Acá, 12.08. Muy bien. Eso es 12.08. Ahora sí, lo que habíamos dicho es energía de los 12.08 es igual a MgH. Entonces, H es la división de los 12.08 para 1 kilografe y 9.8. Ahora sí, 12.08 para 9.8 sale 1.8. ¿Cuánto? 23 metros. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Ahora sí, de cuadrado. 1.23 metros es la altura a la que va a llegar. 1.23 metros. Con esta energía que tiene de 12.08 como este es el punto de reposo instantáneo ¿qué sucede? Que va a la energía potencial gravitacional y la coherencia es realmente cinética. Como no hay coherencia de fricción sigue siendo la misma energía solo que ahora se convierte en cinética. Entonces, al tener 12.08 yo observo que vuelve a perder en este viaje claro si yo hago el análisis aquí del diario del cuerpo libre este objeto la se mueve para la izquierda. Entonces esta fuerza de fricción apuntará ahora en dirección contraria pero siempre el desplazamiento ¿no es cierto? que va para la izquierda tiene dirección contraria a la forma y por lo tanto el trabajo sigue siendo negativo. porque algunos me confundaban si es que ahora en el resto no se trabaja y le ponían signo más. No. Sigue siendo perdió energía. Sigue siendo el trabajo debido a la fricción es el valor. Mu y la coeficiente se lo cuelgo la masa que es 1 la gravedad que es 8 y sigue recorriendo un metro. Por lo tanto sigue perdiendo esta energía 3.98 entonces si ahora al tener yo una energía de 12.08 al final de este tramo en el movimiento de retorno quiero saber cuánta energía queda acá tengo que restar a estos 12.08 el trabajo es decir si yo digo a ver la energía de este punto le resto o sea 12.08 ¿no? le resto 3.92 yo lo que estoy determinando es la energía que queda restante y esa energía restante sería 12.08 no 3.92 algo así como 8 punto 16 si yo multiplico por 2 este valor o sea 3.92 por 2 esto me queda 4 18 7.84 si yo multiplico por 2 entonces quiere decir que si esto sale 16 joules en la energía potencial elástica y va a ser expulsado en este primer momento pierde 3.92 y al retornar otros 3.92 o sea que en un viaje de ida y vuelta antes de volver a entrar en contacto con el resorte ese en el viaje completo pierde esta cantidad 7.84 joules entonces 16 de si usted resta 16 de 7.84 esto le queda 8.16 que es esto que había calculado por parte en un viaje de ida y vuelta por lo tanto si le queda 8.16 a ver si vamos acá al dibujo ya en el movimiento de ida aquí el cuerpo va a llegar con 8.16 al tener 8.16 como energía cinética toda energía total que tiene se convierte en energía potencial elástica esa energía potencial elástica me va a decir cuánto comprime el resorte entonces lo voy a calcular voy a calcular la energía que tiene el sistema cuando comprime el resorte va a ser un medio de K por X máximo al cuadrado esta energía que posee aquí es 86 de tal manera que X máximo va a ser la raíz cuadrada de 2 veces el total para la constante delante y entonces sería 2 por la energía total que quedó aquí luego del movimiento de ida y vuelta que sería 8.16 dividido para la constante delante del resorte que es 200 newton metros y esto me dice cuántos centímetros comprime el resorte si calculamos y sacamos la raíz cuadrada de eso cuánto le da verifique no es que no le crea sino que 2 por 8.16 dividido cada 100 me sale 0.29 ¿eso le sale a usted? ¿eh? ¿eh? 0.29 muy bien significa que esto es lo que comprime y esta es la respuesta a literalmente ¿cuándo comprime? en el primer choque 29 centímetros ¿de acuerdo? ah me faltó me faltó calcular teta faltó calcular teta porque ya h le hemos dicho que h es la altura de 0.23 mientras que teta el ángulo máximo que comprime que hace aquí el radio sería calculado ¿cómo se calcula teta? ustedes verán que este es r el radio del arco de circunferencia y calculan este cartero y al mismo lo hago h entonces como ustedes han calculado h entonces a va a ser igual a r esto es r r menos h por lo tanto el ángulo teta relaciona con la función coseno coseno el coseno es el adyacente a y la hipotenusa a r por lo tanto teta va a ser el arco coseno de a ¿qué cosa es a? r menos h 3 menos h que es 1.23 entonces restamos 3 menos 1.23 eso es este cateto r2 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 el radio entonces restamos 2 de 1.23 y dividimos para r veamos cuánto resulta ese ángulo 67 ángulo coseno punto 36 de 2 menos 1.23 dividido para 2 le sale 67 grados sí punto 36 probarlo a punto 36 pero punto 36 36 ya bueno ya estamos con la respuesta literal a la respuesta literal b 0.29 metros lo que comprime ahora nos falta averiguar cuántas veces choca con el resorte ¿cuántas veces encontramos solo una vez dos veces ¿qué hacemos para ver a ver para averiguar eso el literal seco para la respuesta literal seco decimos el número de veces que va a encontrarse con el resorte va a depender de la fracción de energía que gaste en principio de la que usted tenía en el primer en el primer impulso con respecto a todo la energía perdida en viajes de ir y vuelta en viajes completos la energía perdida en viajes completos es la que teníamos por acá 392 joules cada vez que pasen por el tramo como pasa en viajes completos dos veces la energía perdida en viajes completos 7.84 entonces este 7.84 joules es energía perdida en viajes completos entiendes de ir y vuelta entonces como en el principio el sistema cuando estaba comprimiendo los 40 centímetros porque de ahí se libera tira una energía de 16 joules de 16 joules entonces 16 joules cada vez que tiene un viaje completo va a perder 184 ¿cuánto queda? 16 para 184 16 dividido para 184 queda 2 puntos 0 4 0 8 1 0 ok entonces significa que de aquí tomo el valor entero inferior o sea 2 2 entonces dos veces choca contra el resuelto lo que significará que dos veces comprime todo pero y la primera compresión también la tomamos en cuenta averigüemos primero antes de reponer después del primer choque después del segundo choque aunque no nos preguntan ¿cuánto comprime la segunda vez? ¿sería comprimido lo mismo? no ¿qué hago para determinar este valor de X máximo? a ver seguimos por un razonamiento de la política de la meta si aquí 1.16 luego de restarle 7.84 ¿verdad? habíamos averiguado que eso es 16 menos 7.84 era 8.16 con estos 8.16 reemplazamos aquí y determinamos cuándo comprimos algo similar ahora en en la energía que tiene de 8.16 ¿cierto? 8.16 vuelve a restar en mi vuelta 7.84 y la diferencia es 0.32 repito 0.32 se obtiene restando los 8.16 que tiene cuando llega acá en el primer choque 8.16 y en el otro viaje de mi vuelta en el segundo que sería vuelve a restarle 8.16 7.84 esa diferencia es 0.32 entonces aquí se reemplaza 0.32 ¿si me entiende? si y entonces vuelve a hacer el cálculo y adivinemos cuánto cumplimos 0.06 ya vamos a vamos a comparar 0.32 dividido para 200 me está saliendo 0.06 si lo andamos a centímetros o sea 6 centímetros está comprimido la segunda vez fíjense de los 40 en el viaje de vuelta ahora comprimen 29 en el primer choque vuelve a rebotar y ahora comprime ya no 29 sino 6 centímetros esa energía que tiene que es poca hora este ya no le va a lanzar para volver a chocar otra vez entonces nos quedó ¿cuánta energía? 0.32 esos 0.32 es la energía que tiene disponible para ver hasta donde llega ¿cuánto pierde aquí? en el viaje completo 7 ¿en solo un viaje de ida? 3 3.92 como solo se dispone de 0.32 ¿ustedes creen que logra atravesar? no entonces se va a quedar aquí como el problema dice específicamente en qué posición hay que saber por ejemplo desde aquí queda no sé pues a 30 centímetros del inicio de la parte rugosa a 40 centímetros hay que averiguar eso entonces ¿qué tiene que hacer? averiguar si se queda aquí ¿cuánto es x? ¿si entienden? entonces ¿cómo va a calcular eso? ¿cuánta energía nos quedó? 0.32 joules eso 0.32 joules lo va a ocupar por la energía que tiene por fricción o sea eso se va a perder ¿cierto? eso se va a perder porque en realidad esto es trabajo debido a la fricción y eso es menos la fuerza de fricción por la distancia que voy a recorrer entonces esto era 1000 sub k vamos a poner bueno si pongamos 1000 sub k la masa de gravedad y x o sea que de aquí voy a despejar x dividiendo eso 0.32 para 0.4 1 y 9.8 y con eso sabré en donde queda veamos 0.32 dividido para 0.4 por 9.8 tenemos 0.82 o sea que esto es 8.2 centímetros entonces esta posición de 8.2 centímetros si esto tenía un metro de longitud medido desde el extremo izquierdo del segmento rugoso está a 1 perdón a 8.2 centímetros ahí queda estamos claros 10.1 2 2 2 3 2 2 Gracias.